...de Carvacocha, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos a nuestra participante de la Nuestra Carvacocha. Carvacocha presente en este desfile cívico patriótico. Carvacocha presente, ahí tenemos a las Madres de Familias del Anexo de Carvacocha. Fuertes los aplausos a nuestras Madres del Anexo de Carvacocha. Felicitaciones por participar y estar presentes en este evento. Ahí tenemos Carvacocha, un fuerte aplauso a nuestras Madres de Familias del Anexo de Carvacocha. Gracias Carvacocha por su participación. A continuación tenemos...